¡Hola amigos! Hoy el monstruo de colores quiere jugar con nosotros a un juego que se llama Veo Veo. ¿Lo conoces? Para poder jugar debes mirar y escuchar muy bien lo que te iré diciendo. Por ejemplo. Veo veo. ¿Qué ves? Veo veo un animal. ¿Cuál es un animal? ¿La silla? ¿La muñeca? ¿O el pato? El pato. El pato es un animal. Así es. El animal que yo veía era el pato. ¿Lo has entendido bien el juego? Sigamos jugando. Veo veo. ¿Qué ves? Veo veo una fruta. ¿Cuál es una fruta? ¿Unos guantes? ¿Una guitarra? Manzana. Sí, la manzana es una fruta. Veo veo. ¿Qué ves? Veo veo un juguete. ¿Cuál es un juguete? ¿Un trencito? ¿Una cama? ¿O una olla? Un trencito. Así es. El trencito es un juguete. Veo veo. ¿Qué ves? Veo veo un medio de transporte. Aquello que nos ayuda a trasladarnos de un lugar a otro. ¿Cuál será un medio de transporte? ¿Cuál será un medio de transporte? ¿Un auto? ¿Un perro? ¿O un plátano? ¡Un auto! Así es. Un auto es un medio de transporte. Veo veo. ¿Qué ves? Veo veo una prenda de vestir o ropa. ¿Cuál será una prenda de vestir? ¿Un pies? ¿Un martillo? ¿O una chaqueta? ¡La chaqueta! ¡Muy bien! La chaqueta es una prenda de vestir o ropa. Veo veo. ¿Qué ves? Veo veo un instrumento musical. Un objeto que nos ayuda a hacer música. ¿Cuál será un instrumento musical? ¿Un cojín? ¿Una flauta? ¿O un plato? ¡Una flauta! ¡Sí! La flauta es un instrumento musical. Ahora que conoces muy bien el juego, puedes buscar diferentes cosas dentro de tu casa y jugar al veo veo con tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!